Música Voy a hacer un desfile en Ronda en junio y bueno, pues venimos a presentarlo Lo importante es la mezcla de la moda con un sitio tan, tan bonito vamos a hacerlo entre el ayuntamiento y nosotros para que se vea la ciudad lo más bonito posible y los trajes también Música Música Bien, pues acaban de ver la pasarela con más altura de nuestro país porque es una pasarela sobre 100 metros de más de 100 metros de alto de más de 100 metros de largo y para nosotros va a ser ilusionante esta apuesta decidida y por lo tanto apostamos por la moda apostamos por el vértigo fashion bridge que es así como le vamos a llamar creo que el escenario es un escenario único en el mundo Un desfile en España en un sitio más bonito creo que no lo he hecho nunca o sea que muchísimas gracias gracias por invitarme y voy a poner todo de mi parte para que sea el más bonito del mundo gracias aplausos 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 Música Gracias por ver el video